Horas de terror se vivieron en el sector de Huáscar, en San Juan del Urigancho, cuando una fuerte explosión destruyó las puertas y ventanas de varios predios en la madrugada de lunes. Y estos son los estragos de la gran explosión. Puertas y ventanas de vidrio completamente destruidas, incluso los vecinos han sufrido los estragos. Algunos testimonios dan cuenta que el impacto de la explosión se puede escuchar incluso a 500 metros de la zona. Yo vivo aquí hace 400, 500 metros de esta zona se ha escuchado. Felizmente que no hayan explotado, lo voy a negar, porque ahí guardan adentro, pero se vuelve a negar. Y menos mal que él lo guarda adentro, si no ha explotado todo. Según pudo comprobar la policía, la explosión fue provocada por una granada lanzada por desconocidos a una ferretería a la cual también se le dejó un mensaje extorsivo. Todos los negocios del mercado de hoy en adelante van a pagar sí o sí, o si no les vamos a meter una dinamita a su negocio, o le matamos a sus trabajadores o dueños de los negocios. Muy fuerte la explosión. ¿A qué hora fue? A las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que pensó usted cuando escuchó la explosión? No sé, me hice acordar del terrorismo que había antes. Claro, tenemos ese miedo ya. De acuerdo a información policial, este mensaje también fue entregado a otros comerciantes de la zona. Muchos de ellos aseguraron sentirse atemorizados. Asustado que no hay quien diga nada de nosotros. ¿Cómo está la situación acá en Huáscar? Así tal como lo ve usted, no hay seguridad, nada. ¿No se puede trabajar tranquilo? ¿Usted que tiene aquí su negocio siente que en algún momento lo pueden extorsionar? Estamos asustados. Huáscar se ha convertido en una zona de alto impacto criminal. De hecho, hace tan solo 5 días, un hombre fue asesinado de 20 balazos al frente del Colegio Independencia Americana. La investigación del caso se encuentra en manos de la de Pinkri Nº 1 de San Juan del Urigancho, a fin de dar con el paradero de estos delincuentes que siembran el terror en la zona.